FUENTE VEJUNA 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 ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Ya lo sabe. Está por la edad más grave. ¿Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Es muchacho, no te asombre. Cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor. Ajeno estaba Fernando de vuestra buena venida. Quiero volverlos a dar los brazos. Habéisme de honrar, pues he puesto por vos mi vida entre diferencias tantas hasta subir vuestra edad. Es verdad y por las señales santas que a los dos cruzan el pecho os pongo en estimaros y como a mi padre honrar. ¡Ay! De vos estoy satisfecho. Sacad esa blanca espada que la debéis de hacer peleando tan roja como la cruz, porque no podréis llamaros maestres de la cruz roja que tenéis el pecho en tanto que tenéis la blanca espada. Una al pecho y otra al lado. Ambas han de ser rojas. Y más precio ver al mediodía la vaca entre las coles haciendo mil caracoles con espumosa armonía. Y concentrarse el camino me ha llegado a causar pena casar una berenjina con un tanto tocino. Para emprender jornada en esta ciudad que ya tiene nombre de Ciudad Real. No, 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 no. ¿Tienes que me han estudiado? No, no, no. Para emprender jornada. Estimar no sé qué y a vuestra padre es rara. No, no, no. Si no, no, no. No, no, no. 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 Gracias.